Un año que ya tiene varios años, propiamente iniciamos el día de hoy, martes 24 de octubre y calculamos el terminar del 12 de enero, aproximadamente el año que es. Viene una gran variedad de artículos para los chiquititos y para los no tan chiquitos. Vienen una calidad de autopistas, vienen juegos de todo tipo, vienen varios proveedores de buenas marcas que los mismos se tenían y con la distinción es que estamos dando el mejor precio. Yo les digo que debemos de impulsar el ahorro aquí en nuestro instituto, el consumo dentro de su estado y más dentro del estesaje, que favorece más que nada a los brochavientes y a los trabajadores del instituto. Tenemos esta nueva instalación que es parte de los boliches, aprovechamos esto que es el primer año que lo hacemos aquí y fue la decisión más óptima para ver, ahora sí que tenemos un estacionamiento propio, bueno dos estacionamientos, uno a cada lado, para que la gente no tenga problema para que se estacione, otra parte fundamental es la ubicación, que estamos entre Zacatecas y Guadalupe, que es cosa que no tenemos en Zacatecas, es un espacio mayor, tenemos mayor variedad y calculamos darles el mejor servicio a ustedes.